Música Durante la octava edición de la Bienal Internacional de Radio, que organiza Radio Educación del 4 al 8 de octubre en la Ciudad de México, dos programas del sistema chiapaneco de radio y televisión fueron galardonados, con el primer lugar Sabines en Sueños, de Radio Embrigo, en la categoría de Programa Infantil y el programa de Parteras en Chiapas de Siempre Mujeres, obtuvo el segundo lugar en la categoría de Radio Revista. El guión de Sabines en Sueños estuvo a cargo de Raimundo Zopilote con la voz de Tania Gaviota y el montaje de Mario Samayoa, con historias y canciones infantiles, con el objeto de promover y enriquecer el arte en el radio escucha, así como estimular la imaginación de los niños. La edición y montaje del segundo lugar Parteras en Chiapas del programa Siempre Mujeres, con Susana Solís y Candelaria Rodríguez, se subieron a cargo de Cintia Dion y Francisco Gallo. El jurado decidió otorgar este reconocimiento en virtud de que es una producción en la que sobresalen los testimonios de las mujeres implicadas en los procesos de parto para ayudar y orientar a las mujeres indígenas con una estructura narrativa en la propia lengua originaria, buen montaje sonoro y mejor conducción.